Televisa presenta. Jorge, lo mejor es que ya no sigamos siendo novios. No, Fátima, no me puedes tronar. Yo te amo. Y yo pensé que me iba a enamorar de ti, pero no fue así. La verdad es que no lo hacemos como novios. ¿Qué? ¿No te gustó? Eres lindo, guapo, pero no hicimos clic. No, por favor, no me mandes por un tubo. Yo estoy súper enamorado de ti. Y ya no puedo vivir sin estar contigo. Jorge, los noviazgos a nuestra edad no son definitivos. Luego me vas a olvidar y te vas a enamorar de otra. No, 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 no. Yo solo te voy a amar a ti. Te lo suplico. Dame otra oportunidad. No se trata de asunto de oportunidades. Simplemente no te quiero. Pero al principio estuvimos bien. No pudiste fingir. Sí, no te voy a negar que te tuve cierto aprecio. Pero el amor es otra cosa. Ya tomé la decisión y no la voy a cambiar. Ya no somos novios. Te vas a arrepentir, Fátima. Te vas a arrepentir de esto. ¿Pidieron mi frappuccino? Sí, aquí está. Pero ya dienos cómo te fue, Fátima. Estamos en ascuas. ¿Mandaste a Jorge a la goma? Cuéntanos. Pues sí, lo corté. ¿Y le dijiste lo de Sebastián? Claro que no, Liliana. Además, no tenía ningún caso que se lo dijera a Jorge porque no le voy a dar el sí a Sebastián así luego, luego. Voy a esperar una semana, 15 días, no lo sé, para aceptar andar con él. Pues a ver si Jorge no te arma panchos cuando se entera que lo cambiaste por otro. No va a pasar nada, Mabel. Por eso voy a esperar unos 15 días para que no sea tan obvio. Pues yo digo que deberíamos hacer una pijamada antes de que Fátima se vuelva a poner de novia, ¿no? Cecilia tiene razón, porque cuando tenemos novio es más difícil que nos podamos ver las cinco. Pues no se diga más, la pijamada la hacemos en mi casa esta noche. Mis papás no van a decir nada de que me queda dormir en tu casa, Liliana. Es más, hasta les va a dar gusto. Así podrán hacer sus cositas. Yo tampoco creo que mis papás me vayan a decir algo. Hoy es viernes y mañana no tenemos clases. Ahí estoy, mamá. Vámonos, amigas. Bye. Bye, Liliana. Bye. Les comparto mi ubicación en cuanto llegue a mi casa, por si alguna no se acuerda en dónde vivo. Sí. Bye, papá. Oye, Liliana, hablando del permiso, me vas a tener que ayudar para convencer a mis papás. Sabes que no les gusta que duerma fuera de casa. Claro, amiga. Tú prepara el terreno y yo te apoyo. Gracias, Liliana. No por nada eres la mejor de todas las amigas. Liliana, hija, ya llegué por ustedes. Sorry, ma. Es que no tenemos llegada. Bueno, vámonos, porque tenemos que pasar a dejar a Fátima a su casa. Y en el camino me cuentan por qué las vi tan animadas. ¿Eh? Pues porque vamos a tener pijamada hoy en la noche. ¿Pijamada? ¡Ay, qué emoción! Yo recuerdo a las que hacía con mis amigas. Bailábamos canciones de Tibirich y de Flanch. Pero vámonos, porque de nos hace tarde. ¡Ay, mamá! Me da mucho gusto escucharte decir que te estás yendo muy bien en la preparatoria, hijo. Sí, Mario. Estábamos preocupados. Por eso insistimos en que platiquemos un momento después de comer. Para estar bien comunicados y podamos ayudarles. Oye, Pa, hoy tienes jugada, ¿verdad? Sí, Fátima. Hoy voy a jugar dominó con mis amigos. ¿Y cómo? ¿A qué hora piensas irte? Pues todavía no lo sé. No sé si van a pasar por mí o yo me llevo mi coche. Es que Liliana y yo queríamos platicar contigo tantito antes de que te vayas al dominó. Ah. Tu amiga y tú quieren platicar conmigo. Hoy es viernes. ¿Qué van a querer? No, papá. ¿Qué permiso quieres? Te juro que la cosa no va por ahí. No te creo, pero ya me lo dirás más tarde. Me voy como a las ocho. Está bien, papá. Liliana va a estar aquí a esa hora. Amelie, por favor, don Lauro. Dele permiso a Fátima de ir a la pijamada. No, Liliana. Aunque va a ser en tu casa y a tus papás les tengo mucha confianza, no me gusta que Fátima duerma en otro lugar que no sea su recámara. Mamá, por favor, dile a mi papá que se aliviane. Lo siento, Fátima, pero se hace lo que diga tu papá. Ándele, don Laurito. Dele permiso. Vamos a estar tranquilitas. Mis papás van a estar en la casa. Es verdad lo que dice Liliana. ¿Tú hablaste con su mamá? Sí. Hablé con Dinora y me dijo que ella y Alberto van a estar en la casa cuidando todo. ¿Ves, papá? No hay nada por qué preocuparse. Please, 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 please. Ok. Está bien, te voy a dar permiso de ir a la pijamada. ¡Sí! Yo sabía, papá, eres lo máximo. Es a todo dar, don Laurito. Lo quiero de papá, en serio. Vente, vamos a hacer mi maleta a mi recámara. ¿Qué le pasa? No sé, no sé. ¿Así es lo que pasa? Ay, hija. Qué bárbara, se tardaron muchísimo. Cecilia y Mabel ya están desesperadas. Ay, sorry, ma. Es que el papá de Fátima se hizo del rogar, pero al final lo pudimos convencer. Pues ya, vámonos a tu recámara para empezar la pijamada. Descarguen mi celular o un video de Urban Five donde se ven mega bombones. ¿Qué estamos esperando? Vamos a ver el concierto. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, como que a mí sigue sin gustarme como Parry se cortó el pelo. No sé, no me acomodo verlo así. Se veía guapísimo con el pelo largo. Pues a mí se me gusta como sea, de pelo corto, largo, pelón, uff. A mí el que me tiene fascinada con sus nuevas canciones es Ten. Pensé que lo iba a odiar por dejar One Direction, pero no, me encanta. Mira, se ve guapísimo. Ya vine. ¡Y miren lo que se me pegó! No recuerdo que hubiéramos dicho que íbamos a tomar alcohol. Claro que no vamos a tomar, Cecilia. A mí ni me gusta el alcohol. ¿Entonces? Ay, es solo para hacer la faramaya, para tomarnos selfies vacilando que estamos bebiendo. Sí, estamos mega divertidas y hay que relajarnos. ¡Ay, sí! Sorry, amigas. Qué manchada, Gina. Pensamos que nos ibas a dejar plantada. Claro que no, les enví mensajes de que ella venía para acá. Pero como no llegabas. Pues sí, pero es que mi hermana no se iba y no podía sacar lo que tenía que sacar. ¿Pues qué trajiste? Un neglige de mi hermana. ¡Guau! ¡Está increíble! Sí, lo traje para que juguemos a las zorritas. ¡Qué buena idea, Gina! Y ni hablar de quién se lo va a poner. Sí, tiene que ser Fátima. Es la que está mejor formada de todas y la que puede llenar el neglige. ¡Ey! ¡Juego a la zorrita! ¡Gracias! 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 Ahora con la botella, sigue bailando. Sí, así es como bailan las zorritas. ¡Gracias! Eso, a ver, mueve la cinturita, mueve la cinturita. ¡E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Este de jugar a ser zorra, vaya que es cansado. En el video que te grabé, te ves como toda una profesional. Niña. Mamá, ¿qué haces aquí? Les traigo unas palomitas, porque seguro ya se las acabaron. mira. Fátima, ¿estás bien? Sí, señora Dinura. ¿Y por qué no sales de debajo de la sábana? Ay, qué pena. ¿Pero pena por qué? La verdad es que la súper maquillamos y la dejamos así toda sensualona. Ay, qué mega oso. No, no te sientas apenada. Lo mismo hacía yo con mis amigas cuando hacíamos pijamadas. Vacilábamos a ser sensuales, coquetas, patales. Bueno, pues ya supervisé que todo está bien. Voy a bajar a tranquilizar a tu papá. Uy, mi papá. Qué sombre, hija. Pero bueno, está haciendo lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer. Bueno, chicas, me voy. Sigan divirtiéndose. Gracias. Gracias, ma. Qué bueno es tu mamá, ¿eh? Sí, la verdad es que por un momento pensé que se nos iba a acabar la pijamada. ¡Fátima! ¿Y eso? ¿Quién está gritando? ¡Fátima! 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 ¡Ven, Esebas! ¡Córrele! Graba, graba, graba. Sebastián, estás loco. Sí, pero loco por ti. Tenía que venir a decírtelo. Te amo, Fátima. ¡Te amo! No grites, si no quieres que vengan los papás de Liliana a corrernos a todos. Te amo, Fátima. ¿Quieres ser mi novia? Te dije que me preguntaras hasta dentro de 15 días. Es que yo no podía aguantarme para decirte que te amo y que quiero que seas mi chava. Te voy a decir que sí, pero hasta dentro de dos semanas. Ay, no me torteles de esta manera. Mi corazón ya se muere de amor por ti. No le hacerías la muerte con tu negativa. No le estoy diciendo que no, solo que no será para ahorita. Si de verdad tu corazón me quiere, sabrá respetar mi decisión. Por supuesto. Si he esperado dos semanas, ahora que sé que me vas a decir que sí, te espero el tiempo que quieras. Ay, qué romántico. Sí, que alguien se te declare así. Ay, ¿ni cómo decirle que no? Ya sé, es como un sueño. ¿Y por qué tan agüitado? Pues porque ha de ser. Porque no me conformo con que Fátima me haya terminado. Yo sí la quiero. Ya, olvídate de ella. En buen plan. ¿A Fátima ya te la bajaron? No, nadie me la bajó. Ella me tronó porque siente que no le hicimos como novios, no porque le guste otro chavo. Pues eso fue lo que ella te hizo creer, pero ya anda con otro. Yo acompañé a Sebastián el viernes y se le declaró. No puede ser. Fátima no me dijo nada. Te lo digo porque yo estuve ahí. Fuimos a casa de Liliana porque ellas estaban haciendo una pijamada. Y cuando Fátima se asomó por la ventana, Sebastián le gritó que la amaba y que sí quería ser su novia. Y Fátima le dijo que sí. Fátima me mintió. Así es, Jorge. Te vieron la cara con la pena. Nos vemos en el salón. Pero me las va a pagar. Juro que me las va a pagar. Te estaba esperando para reclamarte que hayas sido una mentirosa. Mira, Jorge. Me viste la cara diciéndome que me cortabas con no sé cuántos pretextos, cuando en realidad ya te estabas viendo con otro. ¿O lo vas a negar? Claro que no. Entonces, ¿por qué Sebastián te fue a ver a casa de Liliana, te pidió que fuera su novia y tú le dijiste que sí? ¡Contéstame! ¿Cómo son chismosos en esta escuela? Te voy a decir la verdad porque todos merecimos la verdad. Sebastián fue a casa de Liliana y se me declaró, pero no somos novios. ¡Qué poca tienes! Pero esto no se va a quedar así. Me las vas a pagar. No, bueno. La pasa más increíble en la pijamada del viernes, ¿no, amiga? Sí, no manches. El video quedó mega divertido. ¡Qué bárbara, Fátima! Si este video tienes que ver una cualquiera. Oye, Fátima, Liliana nos puso el video para que cambiaras esa cara, ¿eh? Sí, perdón, Mabel. Pero lo de Jorge me dejó un trago amargo. Yo no te acuerdas de ese olvido. Que en sus llamas se consuma. ¡Vámonos a clase! ¡Curran! ¡Buenos días! No puede ser que sigan con esos jueguitos, muchachos. Liliana, hazme a favor de borrar el pizarrón. Pero yo no lo hice. Pero tú lo vas a borrar para que podamos comenzar la clase. Ya, la verdad es que estoy muy cansado. ¿Qué no, chicas? ¿Qué cuentan? Tomen sus lugares. ¡Cállgan en orden! No, oye, espera que usted... ¿No vas a salir con nosotras? Sí, nada más que encuentre mi celular. ¿Se te perdió? No sé qué hice con él. Busca bien dentro de tu mochila. No está. No manches, seguro me lo robaron. Vamos al receso y lo reportamos como robado. Sí, vamos, vamos, ¡corre! Pues sí, Fátima parece una zorrita. Te amo, Fátima. ¿Quieres ser mi novia? Te dije que me preguntaras hasta dentro de 15 días. Es que yo no puedo aguantarme para decirte que te amo y que quiero que seas mi llama. Te voy a decir que sí, pero hasta dentro de dos semanas. ¡Maldita traidora! ¡Nas vas a pagar! Ya verás qué bonito se va a ver tu celular con estas fotos y el video en una página pornográfica. ¡Oh, es que lata! Bueno. ¿Qué onda, mamacita? ¿Quién habla? Un admirador. Dispuesto a pagarte para que tengamos sexo. Oye, yo no. No quieras jugar a que te haces la de rogar, nenita. Mejor al grano, porque ya me anda por tomar ese cuerpecito tan rico que tienes. ¡Eres un idiota! ¡Deja de marcarme porque quiero dormir! Pero si podemos pasarla mejor en la cama tú y yo. ¿Cómo la hacemos? Te mando mi ubicación y vienes a acostarte conmigo. Ya tengo la lana. ¡Tarado! Mejor voy a apagar el celular. ¿Qué pasó, hija? ¿No dormiste bien? La verdad no, pa. El celular estuvo sonando muy bien en la madrugada hasta que lo apagué. ¿Quién te llamaba? No sé, era un número desconocido, pero cuando contesté solo me dijeron puras obscenidades. A ver, pásame tu celular. ¿Bueno? Quiero saber por qué le estuvo hablando a mi hija. ¿Su hija? ¿Quién es su hija? Usted sabe muy bien quién es porque marcó este celular en la madrugada. Ah, sí. Ya vi el número. Es el celular de la zorrita. No le voy a permitir que se exprese así de mi hija. No es mi culpa, señor. El número de su hija es el de una prostituta que está en internet. ¿Qué tontería está diciendo? Le advierto que no siga molestando a mi hija porque se la va a ver conmigo. Me voy a quedar con tu celular para que el cambio en el chip tengas otra línea y ya no te vuelvan a molestar porque te confunden con otra persona. Gracias, pa. Hija, ahora que tu papá ya se fue y estamos aquí solas, quiero que hablemos antes de que te vayas a la escuela. Dime, ma. Mira, yo sé que todos podemos cometer errores, pero es necesario que me digas la verdad. ¿Tú le diste tu número de teléfono a alguien que no debías? No, ma. ¿Segura? Porque está muy raro que te llamen para decirte esas cosas y además no quisiste aceptar con tu papá que le diste tu número a algún chavo. No, ma. Créeme, porfa. Entonces, ¿por qué te está llamando gente que no conoces? ¿Cómo fue que obtuvieron tu número? De verdad no lo sé, ma. Te creo. Está bien. Yo sé que tu papá es delicado para ciertas cosas, pero a mí me puedes decir lo que sea. Yo estoy aquí para escucharte. Gracias, ma. Yo espero que cuando mi papá me devuelva el celular ya con otro número, este no vuelva a pasar. Muy bien. Sal helado de yogurts sabor cheesecake con topping de fresas y gomitas. Qué detalle, gracias. Te invito hasta las estrellas si me las pides. No me digas esas cosas. Me hace sentir como una bruja por tenerte esperando. Ay, no te preocupes. Te espero el tiempo que quieras. Y ese tiempo lo voy a aprovechar para demostrar que mi amor es sincero. ¿Para qué me aceptes? A ver. Ay, ese tecnic. ¿Cómo estás? A ver, va. Qué bueno que mi papá me devolvió mi celular con un nuevo número porque estaba mega desesperada sin teléfono. Sí, qué bueno, porque yo también iba a desesperar mucho si no te veía antes de dormir. Pues nos vimos toda la tarde en la plaza. No me basta. Te amo tanto que quiero verte siempre. Hasta voy a soñar contigo para no dejar de verte mientras duermo. Aunque se encelen los angelitos. Eres un lindo, Sebastián. No, no soy un lindo. Soy un enamorado. ¿Me tomaste la mano? ¿Quiere decir que me estoy acercando a que salga efectivo que quieres ser mi novia? No, Sebastián, no estás cerca. Ya llegaste. ¿De verdad? ¿Ya no voy a tener que seguir esperando otra semana? No, ya no. Ya no puedo negar que estás en mi corazón y que te amo. Yo también te amo. Entonces, ¿sigues queriendo ser mi novia? Sí, y ahora más que nunca quiero ser tu novia. Hay que tomar nuestra primera selfie ya de novios. te amo. Y yo a ti. Voy a compartir la foto que nos tomamos en la plaza y le voy a poner con ahora sí mi novia. No inventes. Mi primo no tiene vida porque él le puso un comentario a la foto. No manches, primo. ¿Es neto que ella es tu novia? ¿Qué haces andando con esa zorra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces?